Sí, así es. Cuando se presenta el proyecto al Consejo Deliberante con la propuesta del señor Bachuc de poner este carrusel en apóstoles, la idea de él era que las escuelas de la primaria, carnifantes, los nenis puedan venir sin costo alguno, de lunes a viernes, en donde, bueno, hoy se empieza la actividad con la escuela 21 y a todas las escuelas se le ha enviado una nota al director para que de esta manera autoricen a los chicos a que puedan venir a disfrutar de este carrusel de tacalecita que tenemos en apóstoles. Así que agradecemos mucho al señor Bachuc esta generosidad, este proyecto que es tan importante en lo que hace a la vida social de apóstoles y para que los niños se acuerden toda la vida, se acuerden de este hermoso espacio que tiene hoy apóstoles. ¿Se pueden inscribir en la municipalidad y en la coordinadora que está encargada de esta cuestión? Sí, está encargada la señora María Rivero, que se acerquen a la municipalidad, que pregunten por ello. Ella tiene una lista en donde van poniendo los días, los horarios que van a poder venir las escuelas. Aquellas escuelas que son lejos de este espacio, el municipio va a coordinar para que las combis municipales le puedan traer a estas escuelas, hasta este espacio, para poder disfrutar de la calecita. ¿Se harán unos cambios más aquí en la plaza de los juegos? ¿Está algo más de iluminación? Sí, vamos a incrementar un poquito más de iluminación, sobre todo en el sector de los gomeros, un poco también acá la calecita, espacios que quedaron un poquito oscuros, y también quedó restante un sector de donde están los juegos, que le llaman los juegos de los tubos, ahí faltó alrededor de 10 metros cuadrados del piso de goma, en donde eso no se pudo terminar correctamente para la inauguración, que están dentro de los próximos días por llegar, estamos por recibir este material, que demora un poco porque, bueno, son pisos a pedido y sobrepedido de lo que uno pide a fábrica. ¿Se sigue trabajando con el asfalto? ¿Está también la colaboración de Vialidad? ¿Se está trabajando en conjunto para avanzar y terminar cuanto antes todas las calles que se habían bautado? Sí, nosotros, trabajando en los yerbales, la empresa constructora pidió si podíamos conseguir máquinas de mayor tecnología que no tiene la municipalidad, y en esto habló Mario con este lato, habló con la gente de Vialidad Provincial, para que podamos disponer de las máquinas que tiene la regional de Apóstoles. Y el sábado estuvieron trabajando, perfilando, y de esta manera dándole el último retoque, que es lo que necesitábamos, que nuestras máquinas no podían dar la precisión que necesita el último avance de lo que es la obra para tirar la capa asfáltica. Así que agradecemos a la gente de Vialidad por estar presente y trabajar. Esto es señal del buen trabajo que estamos haciendo con Vialidad Provincial y hay que destacar cuando se unen los dos, unen el municipio y la provincia para poder llevar adelante obras tan importantes como se están haciendo en Apóstoles. ¿Falta un poquito más todavía en el acceso a los yerbales como para que se convienten con el asfaltador? Mirá, si hoy acompaña el clima, deberíamos estar tirando la primer capa asfáltica en las tres o cuatro cuadras que nosotros hicimos la compactación y nivelación. restarían de lo que es la curva hacia el barrio Andresito, en donde ahí nos encontramos con vertientes, con suelo más blando. Entonces estamos sacando toda la tierra que es floja, el barro Ñagú, completando con piedra volada, que esto no estaba previsto porque no pensábamos que tenía un suelo de esta manera. Y bueno, vamos a demorar un poquito más, pero vamos a hacer bien las cosas para que este asfalto dure para siempre.